Dentro de la lista de funcionarios desvinculados de la Universidad de Guayaquil, por su presunta participación en la emisión del título de cuarto nivel de la ex vicepresidenta Vicuña, figura Gulnara Borja, vicerectora electa para el periodo 2016-2021. Esta mañana, a través de su defensa, Borja presentó una apelación al Consejo de Educación Superior para que se revierta esta medida, pues mediante un comunicado de prensa manifestó que se actuó apegado al reglamento. Estos informes jurídicos y académicos establecían los procesos a seguir para la obtención del título de la psicóloga María Alejandra Vicuña Muñoz, dentro de los cuales establecían que no existía impedimento alguno que impidan que el proceso siga su curso. Y además señala... Se ha solicitado también que se realicen todas las acciones necesarias y se investigue hasta las últimas consecuencias, ya que yo soy la primera interesada en esclarecer las responsabilidades administrativas y penales, si fuera el caso de los involucrados que emitieron este título. A esta acción se suman también otros directivos y profesores que han sido desvinculados. La una es la apelación ante el CES y la otra que tiene que ver con la parte judicial, que ya eso nos tendrán que decir los abogados si es una medida cautelar o qué tipo de medida es la que vamos a tomar. Coinciden en que la comisión interventora del anterior gobierno aprobó reformas a varios reglamentos que permitieron que Vicuña, entonces asambleísta oficialista y otros, consigan su título de cuarto nivel, aún después de haber excedido los cinco años límite para hacerlo. En un comunicado hecho público este martes, Vicuña aseguró... En la actualidad la universidad ofrece de manera general programas de titulación especial para quienes no han culminado por diversas razones sus posgrados. María Alejandra Vicuña renunció al cargo de vicepresidenta en diciembre de 2018 y regresó a su puesto como coordinadora de talento humano en el servicio de rentas internas, donde había pedido licencia para ejercer otros cargos. Actualmente es investigada en la fiscalía por supuestos cobros indebidos cuando era legisladora. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.